El florón está en mis manos, en mis manos está el florón. Por aquí pasó, Floryman, mira dónde va, Floryman, que lo tengo yo, Floryman, que lo tiene Luis, Floryman, que lo tiene Pablo, Floryman, Luisito lo tiene. La diferencia, ¿cuál por la justa le hiciste para tener esta racha positiva ahora que te desempeño? Bueno, la confianza, gracias a Dios. Ese es el motivo del cual me tiene trabajando así en el terreno de juego, la confianza que tengo, gracias a Dios. ¿Cómo te diste cuenta? O sea, la confianza porque tú tienes muchos años jugando y ahora que vemos una situación ofensiva y defensiva. Bueno, ya que me han puesto a jugar, ¿me entiendes? Ya me siento confiado, gracias a Dios. Yo voy al equipo bien, yo voy al equipo muy bien, también que ya están jugando los muchachos y así estamos tratando de por lo menos ligar la carrera. El tener un tema musical ya sonando en la radio, ¿cómo te... cómo lo disfrutas? Bueno, yo lo disfruto muy bien, ya que los fanáticos ya me tienen un corito, como tú puedes ver. Y yo me siento muy contento por eso también. ¿Saludaste a Johnny Ventura hoy? No, no, ya que no. Pero le mando un saludo a través de eso ya, le mando un saludo, que muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!